Bueno, vamos a seguir con el tema de modulaciones, las mesas pasadas hemos visto, hemos empezado viendo algunas definiciones y haciendo un repaso sobre algunas de las definiciones y conceptos que necesitamos para empezar a ver las diferentes modulaciones. Entonces, aquí vemos la clase pasada, definiciones y terminología, vimos las diferencias entre señales continuas, discretas y periódicas, que significa cada uno de estos. Se acordarán que señales continuas son aquellas que no poseen cambios abruptos en su valor, sino que los valores cambian paulatinamente conforme pasa el tiempo. Las funciones discretas son aquellas que si tienen cambios abruptos y en dos momentos infinitesimalmente diferentes de tiempo, yo puedo tener dos valores de tensión distinta, muy diferentes. O sea, cambia su valor en lo que debería ser T igual a cero, idealmente. Sabemos que desde el punto de vista electrónico, todo, con el punto de vista de ingeniería no podemos hacer eso, que la tensión cambia está igual a cero. Pero, se comporta muy próximo a esto, en lo que nosotros necesitamos como señales para comunicaciones. Y las señales periódicas eran señales que yo podía encontrar un patrón que se repetía en función del tiempo. ¿Sí? El ejemplo primero de los programas era una señal de ceroidad. Una señal de ceroidad era periódica y su periodo era igual a uno sobre la frecuencia. ¿Se acuerdan? Luego vimos los conceptos de amplitud, frecuencia y fase, y también periodo. Les dije varias veces que una señal de ceroidad tiene tres parámetros, ¿verdad? La amplitud, la frecuencia y la fase. Bueno, acá tenemos un cuarto, que es el periodo, pero el periodo en realidad es la inversa de la frecuencia. Si yo cambio la frecuencia, cambia también el periodo. Entonces, son la misma magnitud, solo que uno depende del otro. Vimos también cómo era el espectro de una señal. ¿Cómo podíamos pasar una señal? ¿Qué era el espectro de una señal? A ver, era la reproducción de esa señal en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? ¿Y con qué herramienta nosotros pasábamos del dominio del tiempo, que es el dominio que utilizamos siempre, al dominio de frecuencia? ¿Se acuerdan? Con la transforma de Fourier. La transforma de Fourier nos permitía pasar de una señal en el dominio del tiempo a el dominio de frecuencia, representándola como la suma de todos los componentes armónicos que conforman esa señal. Y acá yo les había visto una salvedad, que no es que modelamos la señal como que si se comportara como la suma de todos los armónicos, sino que efectivamente la señal está compuesta junto a esos armónicos, lo cual nos permite realizar filtrados y hacer algunas técnicas para eliminar algunos armónicos y quedarnos solamente con otros. ¿Sí? Ah, y también vimos lo que era la relación señal-ruido, que si bien el nombre a veces suena a algo malo, y dicen, no, yo quiero que la relación señal-ruido sea pequeña, porque palabra ruido está en el nombre, la relación señal-ruido es una característica buena y yo quiero que sea lo más alta posible. ¿Por qué? Me dice cuántas veces más grande es la señal que el ruido. ¿Sí? De hecho la relación señal-ruido se calcula como potencia-señal sobre potencia-ruido. ¿Sí? Y es adimensional, porque es potencia-potencia. ¿Sí? Bien, vimos también la capacidad del canal según dos criterios diferentes, según Nyquist, cuando el canal no tenía ruido, y según Shannon, cuando yo ya tenía un canal que tenía un determinado ruido. ¿Sí? Esto me permitía calcular la capacidad máxima del canal, o sea, la cantidad de bits por segundo que yo puedo transmitir por ese canal, en función del ancho de la banda y del nivel de ruido que el canal presenta. ¿Sí? Incluso habíamos hecho un ejemplo con los mismos. Y lo que vamos a ver ahora son las diferentes modulaciones digitales donde yo voy a transmitir datos digitales utilizando señales analógicas como portadoras. ¿Sí? Vamos a ver las diferentes características y los objetivos que tenemos con estos diferentes tipos de modulaciones. Bien. Aroquemos nomás, nos pude bastante tiempo poner en la camarita. Los datos digitales en las señales analógicas, nosotros cuando veíamos NFT, modulaciones analógicas, veíamos AM, modulación en amplitud, FM, modulación en frecuencia, y PM, modulación en fase, la PD, fase en inglés, sí, FACE. Bien. En este caso, no lo vamos a denominar como modulación, sino como Kini, ¿sí? De llave. Porque es como que la señal va a llavear, va a cambiar entre los diferentes valores que tenga. Dados son datos que voy a transmitir. Yo idealmente tengo ceros o unos, o puedo tener diferentes valores si tengo más elementos de onda, pero el cambio de un valor al otro no es un cambio paulatino, no es un cambio, hay una palabra opuesta discreta, o sea, va a ser un cambio discreto, no me sale la palabra opuesta discreto ahora la acabo de decir, continuo. No es un cambio continuo, sino que va a ser un cambio discreto. Gracias por ayudarme a todos. Siempre están predicuestos. Bien. Cuando nosotros queremos convertir un flujo de datos digitales en un flujo de señales analógicas, tenemos que utilizar esta técnica de llaveo, o sea, de cambiar de un valor al otro para poder transmitir los datos. Se caracteriza porque la señal moduladora posee un número limitado de estados posibles. ¿Cuál era la moduladora? Nosotros tenemos dos señales, ¿verdad? Moduladora y portadora. ¿Cuál era la moduladora? La que queremos transmitir, ¿sí? La moduladora es esa señal que yo quiero que la otra persona recupere, es el mensaje, ¿sí? Y la portadora es el más necesario que yo tengo que tener para poder transmitirlo de una manera más eficiente o de una manera más, diría posible de alguna manera, pero en realidad siempre va a ser posible, pero en algunos casos se vuelve inviable, de una manera más viable, se vuelve inviable por los tamaños de las antenas, por el mismo medio que voy a transmitir. Entonces, al usar una portadora, elevo la frecuencia y eso me hace más viable la comunicación, ¿sí? Entonces, en este caso, la moduladora va a tener un número limitado de estados posibles que normalmente van a ser 0 o 1. Yo estoy transmitiendo datos, yo puedo transmitir bits, ¿sí? Voy a transmitir o 0 o 1. Pero esto va a depender también de la codificación de línea que estemos utilizando, ¿sí? Le vamos a ver más adelante diferentes formas de transmitir que me permiten transmitir más de dos símbolos, como en este caso. Estos estados van a comparar un alfabeto de M símbolos, ¿sí? Si yo puedo transmitir solamente 0 y 1, quiere decir que el alfabeto M tiene, perdón, el alfabeto tiene dos símbolos. M es la cantidad de símbolos que tiene mi alfabeto. Si yo transmito dos bits por audio, transmito 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, en este caso, yo estaría transmitiendo cuatro valores posibles. Tengo cuatro símbolos. Mi alfabeto tiene, está conformado por cuatro símbolos diferentes. Si transmito tres bits, tendré ocho símbolos diferentes, ¿sí? Y así, consecutivamente. Estas modulaciones se utilizan como base para la señal conocida, perdón, la modulado, la... Perdón. Se utiliza como base para la comunicación una señal llamada portadora, que es la que le decía que es el mal necesario. ¿Por qué le digo mal necesario? Porque yo no querría transmitirla a la portadora. La portadora no lleva información, no es necesario transmitirla. Pero sí me facilita o me hace posible transmitir los datos de un lugar a otro. Entonces, en realidad, de hecho, cuando remodulamos, cuando recuperamos la información, lo que eliminamos suele ser la portadora. Entonces, si la persona que la escucha la va a eliminar, ¿para qué le incorpora la señal en un principio? ¿Sí? La portadora en sí no lleva ninguna información. Entonces, normalmente, no debería ser necesaria para la comunicación, pero sí nos facilita poder transmitir a mayores distancias, poder transmitir con menor antena de una manera más viable. Por eso le llamo normalmente a la portadora, es el mal necesario que tenemos. A la portadora se le va a modificar diferentes parámetros en función de la información que nosotros queramos transmitir. La portadora va a tener una frecuencia mucho mayor que la de la señal a transmitir. ¿Por qué? Porque justamente lo que busco con la portadora es disminuir el tamaño de las antenas. Entonces, si yo uso una portadora de menor frecuencia, no estoy logrando eso. ¿Sí? Yo necesito una portadora de mayor frecuencia que la información para poder reducir el tamaño de las antenas. A ver, se me estaba ocurriendo justamente eso. Hablaste a ver si estamos pensando lo mismo. O sea, la frecuencia es igual al acceso a las antenas. Y si la frecuencia, si aumentamos las frecuencias, entonces disminuiría la longitud de la onda. Eso es justamente la razón por la cual se utiliza esto. Al disminuir la longitud de la onda, sabe que los tamaños de las antenas están relacionados con la longitud de la onda de las antenas. La de sobre 4, la de sobre 2, según el que promete, pide el margen. Entonces, yo tengo la señal de mayor frecuencia, tiene menor la longitud de la onda, y por lo tanto, la obtenga más pequeñas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sigue esto? ¿Cuáles son los objetivos de la modulación? Por un lado, facilitar la propagación de la señal por el medio que yo tengo que transmitir. Entonces, si yo tengo que transmitir por el aire, yo no puedo transmitir ondas de frecuencia muy baja, porque puede tener problemas de alcance debido a interferencias, debido al tamaño de las antenas, como decíamos. Entonces, para poder transmitir por el aire, necesito antenas más pequeñas. Para que sea económicamente viable, y por lo tanto, necesito frecuencias más altas. ¿Sí? También nos permite multiplexar la señal, ¿sí? Para mejorar el uso del canal. Ya hemos visto el concepto este en AM, o sea, en DFT, perdón. De que si yo tengo varias señales, yo puedo transmitir cada señal en mancho de banda restringido, y de esa manera, utilizando el mismo canal, transmito varias señales. ¿Sí? Es lo que hace Wi-Fi con los canales. ¿Saben que Wi-Fi tiene canales, verdad? Bueno, esos diferentes canales me sirven justamente para esto, para poder transmitir mucha señal de Wi-Fi en el mismo espacio compartiendo el canal. ¿Sí? Qué mala idea usar canal de Wi-Fi para determinar que el canal de Wi-Fi se divide en canales. Pero bueno, se divide en diferentes bandas. ¿Me gusta más? Ok. También nos permite reducir el ruido y las interferencias. Las interferencias nos permiten reducirla justamente gracias a esto de la multiplexación. Al empezar las señales, yo puedo evitar que interfieran entre sí cuando ambas ocupan la nueva banda base. ¿Sí? Si acuerdan DFT, yo le hice el ejemplo de que abren dos personas a la vez, y no se entendían. ¿Sí? Yo me hablo cuatro, a ver si me equivoco. Pero bueno, ¿por qué no se entendían? Porque todos estaban en la nueva banda base. Entonces, no podíamos discernir lo que decía cada una de las personas. Ahora, en una canción, si yo escucho diferentes instrumentos, puedo dar un ejemplo. Algo que se distingue rápidamente. Bien, el bajo y la guitarra. Los distinguen, ¿verdad? Los dos son elementos de cuerda. Los dos tendrían un timbre similar, digamos. No exactamente igual, pero bueno, se parece. ¿Pero por qué lo distinguimos? Porque el bajo, porque en alta, una octava, o dos, por debajo de la guitarra. ¿Sí? Entonces, tiene una nota, una frecuencia de la mitad o de la cuarta parte de lo que tiene la guitarra. Entonces, es fácil reconocerla al escuchar una canción. ¿Sí? ¿Alguien se fija alguna vez cuando escucha canciones de diferentes instrumentos? Sí. No aseguro, porque son músicos y no son los demás. Yo soy guitarra. Bien, soy músico por sí. Bueno. Eso justamente se puede discernir gracias a que ocupan diferentes frecuencias. ¿Sí? Entonces, es fácil distinguir los instrumentos. Ahora, si hay dos personas tocando la guitarra. Sí, si hacen los dos diferentes, uno está haciendo un punteo y el otro está haciendo un acompañamiento, sí, se distingue fácil, porque los sonidos que generan son distintos. Pero si los dos tocan lo mismo, va a ser muy difícil con nosotros. Como que tienen dos guitarras en la tinta, que tienen un sonido natural diferente porque son diferentes marcas. Pero si tocan lo mismo, va a ser muy difícil con parte en el ancho de banda. ¿Sí? Bien. Y además, nos permite superar las limitaciones de los equipos, el hecho de la modulación. ¿Por qué? Porque un equipo puede estar limitado a una determinada ancho de banda, a una determinada potencia, a una determinada distancia de transmisión. Y al modularlo, nosotros podemos mejorar esos límites o estirar esos límites para lograr transmitir a mayor distancia, transmitir con mayor potencia. ¿Sí? Entonces, nos permite superar, por ejemplo, la limitación de los equipos. No, eso no se puede. Un equipo de audio. Un equipo de audio. Yo tengo un amplificador de audio acá, solamente los que estén aquí adentro pueden escuchar. No van a poder escuchar los que estén en el blog de arquitectura. Pero si yo pongo un equipo que transmita la señal, ¿sí? Modulando, la transmito. Allá va de modular, lo reproduzco de nuevo. Bueno, supera las limitaciones. Era, suena a cámaras. ¿Sí? ¿Qué hice? No he olvidado bien. Ok. Hemos dicho que vamos a ver tres tipos de modulaciones básicas. ASK, FSK y PSK. ¿Qué significan? Modulación en amplitud. Amplitud, shift, king. O sea, modulación por cambio de amplitud. Shift sería el cambio que tiene la amplitud. Entonces, para un valor de tensión menor, tiene una amplitud menor. Y para un valor de tensión mayor, tiene una amplitud mayor. ¿Sí? Y se fijan, esto es lo mismo que vimos en AN. Solo que yo a la moduladora la convertí en una señal cuadrada, pulsante, datos, pins, etc. ¿Sí? Después tenemos la modulación en frecuencia de PSK, frequency, shift, king. Donde tengo una frecuencia determinada para el cero y otra frecuencia para el uno. No necesariamente la frecuencia más baja tiene que corresponder al valor de tensión más bajo. Quiere decir que acá, la frecuencia más baja, longitud de onda más alta, más grande, pertenece al valor de tensión más alto. Y por último, modulación por cambio de fase, donde yo tengo una fase determinada para los ceros y otra fase diferente para los unos. ¿Sí? Fíjense que los ceros siempre empiezan creciente, ¿sí? Con cruce ascendente y dereje, mientras que los unos empiezan con la señal de manera descendente. ¿Sí? Entonces tengo fase cero. Suponemos que es un seno, tengo fase cero para los ceros y 180 para los unos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Ya se va a complicar. Ya se está aquí. Vamos con la parte de la modulación en amplitud. En la modulación en amplitud analógica, nosotros teníamos originalmente una señal moduladora, una portadora y obteníamos la señal de AM. Se acordarán de esta señal de AM, donde yo tenía la portadora con su amplitud determinada por la señal moduladora. O sea, esto es, esta señal, solo que su amplitud, en vez de ser constante, tiene esta formita. Y esta formita es la envolvente, ¿sí? ¿Qué tiene exactamente la forma de la moduladora? ¿Cómo era la señal de AM en el espectro de frecuencia? Originalmente, yo tenía esto, donde la información estaba solamente aquí, y ahora yo voy a tener la portadora, ¿sí? Y lo que yo voy a tener es esto. Fíjese, 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 nótese, que yo estoy trabajando de manera estrictamente matemática, donde las frecuencias tienen valores positivos y negativos. Estas no son bandas atrales. Las bandas atrales serían estas dos, ¿sí? Estos dos espectros de potencia serían los que conforman una señal de AM. Esta es la portadora, y esta es la moduladora, solo que también está reflejada en el eje teniendo componentes positivos y negativos. Si yo considerara solamente la parte positiva, esto sería mi señal de banda base, y cuando lo módulo, se me presenta la señal de banda base hacia la derecha y hacia la izquierda de la portadora. ¿Se ve? ¿Se entiende lo que sea hablando? No está representado como lo solemos ver en el FTE, por eso le hago a esta salvedad. Esto sería, estrictamente matemático, cuando yo genero la multiplicación de los efectos, que poseen valores positivos y negativos. ¿No hay falta en la portadora? ¿En el mes sería una doble banda lateral? No está dibujada, pero sí, podría decirse que es una doble banda lateral en el espectro. Sí, faltaría dibujar acá el valor del portador. ¿Y en realidad para ver si estaban atentos? Ok. En una modulación de amplitud digital, en una SK, los datos que nosotros queremos transmitir, y lo vamos a representar dentro de diferentes amplitudes de la portadora. En vez de tener la amplitud de envolvente continua, en este caso la amplitud va a tener una envolvente discreta. ¿Sí? Frecuentemente vamos a utilizar dos niveles de amplitud, o sea, uno para el cero y otro para el uno, lo cual nos va a dar que con cada cambio de amplitud transmitimos un solo bit. ¿Sí? Tenemos solamente dos símbolos. Se pueden utilizar más niveles para transmitir múltiples bits por audio, y la moduladora puede ser cualquier señal en banda base. Por esto es que podemos tener una codificación de línea previa a la modulación. O sea, yo puedo haber realizado ya una modulación de línea anterior, y una vez que tengo los bits ya codificados, con cualquier tipo de codificación, puedo haber tenido una codificación de fuente, puedo haber tenido una codificación de línea, una vez hecho esto, recién realizo la modulación. ¿Sí? ¿Se entiende? Al modulador de SK, lo único que le importa es que le ingresen los bits correspondientes al mensaje. en qué, con qué sistema están codificados esos bits, es irrelevable. ¿Sí? Mientras esos bits ingresen con los niveles de tensión que el modulador de SK necesita, va a poder modularlos y transmitirlos. ¿Sí? Bien. Si usamos una secuencia binaria de dos niveles, o sea que solamente tenemos cero y unos, ¿cómo se presenta el espectro de frecuencia? Entonces, normalmente la mayor parte de la potencia va a estar concentrada en el centro, ¿sí? Y yo voy a tener estas distribuciones de potencia que, perdón, esta es la distribución de potencia de la secuencia binaria, o sea que es lo que pasa en el bit, ¿sí? No en a n. Y que hace que yo estoy considerando frecuencia cero, estoy considerando de nuevo frecuencia positiva y negativa. Nos centramos en las partes positivas solamente, ¿sí? Esta es la forma que toma la distribución de potencia que tiene un tren de bits aletorio. ¿Sí? Fíjense que la mayor parte de la potencia está concentrada más o menos entre cero y uno sobre dos tiempos de bits. ¿Sí? Entonces, si yo pusiera un filtro pasa abajo a esta frecuencia, estaría obteniendo la mayor parte de la potencia de ese bit, ¿sí? Entonces, el ancho de banda que nosotros vamos a trabajar va a tener que ver con este criterio de, no quiero transmitir toda la potencia de vivir, me conformo con transmitir esta cantidad, este porcentaje, que es la mayor parte, y puedo despreciar todo lo demás. ¿Sí? La modulación va a producir el corrimiento del espectro, entonces yo tenía este espectro, tengo la portadora, tengo el valor positivo y negativo de la portadora, y el resultado va a ser este. ¿Sí? Donde acá sí está la portadora, para que no me reten. ¿Sí? Y el espectro de frecuencia de mi señal, ya no lo vamos a mostrar como simplemente una moduladora, que es un solo fasor aquí. ¿Sí? Ya lo voy a poner un solo fasor aquí, y voy a poner acá dos bandas laterales, sino que, si este es el espectro de distribución de mi tren de bits, yo voy a utilizar eso como lo que modula a mi portadora. ¿Se entiende? Es lo mismo que pasó en la gráfica de recién. Si yo tenía este espectro cualquiera, al dibujarlo simétricamente respecto del cero de frecuencia, yo lo repito en omega c y en menos omega c. En realidad, el señal modula de frecuencia en amplitud sería solamente esto. ¿Sí? Bien. Ahora, si trabajo con la distribución de potencia de un tren de bits, se dice que está mostrando otro diapositivo. Y... hasta lo ves, se me dice que está mostrando otro diapositivo. Pero esta parte ya se acaba de hacer. ¿Sí? Sí, se acaba de grabar. ¿Qué pasa? No, grababa. ¿Qué pasa? Nadie me suyo. Bien. Ahí está. Pasó. ¿Ok? Pasaron bien. Si tengo este espectro de potencia, que es el espectro de potencia de mi tren de bits, yo lo puedo repetir a la frecuencia de la portadora y obtengo que esta sería mi señal de ASK. ¿Sí? Fíjense que tengo, en este caso, si está dibujada la portadora. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende esta parte? Miren que se va a complicar más. ¿Tienen dudas? Pregunten, por favor, así vamos resolviendo y no vayan acumulando dudas porque se va a complicar más. Igual, todo esto ya lo hemos visto. Estamos tratando de un poco más matemáticos, nada más. Pero... Ahí se hace la convulsión. Sí, se hace la convulsión. No quería decir esa palabra porque normalmente yo digo esa palabra y se duerme todo. Ahí lo pierden. Pero bueno, es una palabra la que le tiene miedo. Tenemos miedo. Bien. El ancho de banda B con el que vamos a trabajar corresponde al total de frecuencias ocupadas por la señal de ASK ya modulada y es proporcional a la tasa de transferencia R. R eran los bits por segundo. ¿Sí? Entonces, el ancho de banda va a ser igual a 1 más D por el coeficiente de R. Donde esa D, minúscula, es un coeficiente que puede tomar valores entre 0 y 1. O sea, yo podría llegar a tener que el ancho de banda es el doble del R. ¿Sí? En el mayor de los casos, mejor no, porque tenemos un ancho de banda lo más pequeño posible. Pero en el peor de los casos, yo podría tener el doble de R como ancho de banda o igual a R en el caso de que ese D valga 1. ¿Sí? Este D depende del esquema de modulación y de los filtros que yo haya usado antes de generar la modulación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo este tren de pulso, fíjense que yo tengo un 1, un 0, un 1, un 1 y un 0. En este caso particular, yo tomé como que la amplitud del 0 es 0. ¿Sí? En un caso, si lo relacionamos esto con AM, ¿cuánto valdría el índice en modulación de rescaso? ¿Sí? Bien. 1. Gracias. Todavía hay fea. Entonces, el ancho de banda que esto va a ocupar va a tener esta forma. ¿Sí? Vamos a tener un R igual a 1, S igual a N, y el ancho de banda B va a ser igual a 1 más D por, este sería el R. ¿Sí? El R que sería la velocidad de transmisión. Los 10 por segundo que yo voy a transmitir. Bien. N en Baudios va a ser la velocidad de la modulación, es lo mismo que el R que decíamos antes, y FC va a ser la frecuencia de la portadora. ¿Sí? El mínimo ancho de banda que yo necesito para transmitir es igual al N en Baudios. ¿Sí? Que es lo que se da cuando yo tomaba ese D inocular como 1. ¿Sí? Esto va a depender de la modulación, de la codificación, y también de los filtros que yo ponga antes de realizar la modulación para limitar la potencia que lleva mis trens de bits. ¿Sí? Entonces, el ancho de banda que yo voy a requerir va a ser FC menos N de Baudios sobre 2, o sea, si a la a la velocidad de transmisión a la velocidad de transmisión a representarnos en Hz para poder hacer esta resta FC que está en MHz menos la velocidad sobre 2. Supongamos, de un valor numérico, N vale 1000, FC vale 1 MHz, ¿Sí? Entonces, el ancho de banda que esto ocupa es 1 k, 1 kHz. Y esta frecuencia va a ser la frecuencia portadora menos 500 y esta frecuencia va a ser la frecuencia portadora más 500. El ancho de banda total, que es la frecuencia superior o menor o inferior, va a ser 1 kHz. Bien. Quiero que hagamos una pequeña pausa, cortita nomás, porque hubieron periodos en tiempo. Hacemos unas pequeñas pausas y vuelvo. Así seguimos con esto y de ahí tomamos la frecuencia. Estamos viendo el tema del ancho de banda de ASK. Y lo que vamos a ver ahora, cuando yo soy, es un caso particular de ASK, que se llama modulación O-K, que es de ON-OFF-K, ¿sí? Básicamente, una ASK tradicional tiene esta forma donde yo tengo un nivel de tensión para el 0 y un nivel de tensión para el 1, ¿sí? Bueno, en el caso que yo tenga solamente tensión cuando hay un 1 y no tenga tensión cuando hay un 0, la vamos a llamar O-K, que significa ON-OFF-K, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Por un lado, la simplicidad de la modulación, ¿sí? Porque simplemente multiplicando los bits o usando los bits como un habilitador para el oscilador, yo ya estoy transmitiendo con esta modulación. Y, de hecho, sería el caso en el que la mayor parte de la potencia útil es transmitida, por lo tanto tendría, idealmente, el mejor rendimiento. La señal modulada la obtenemos multiplicando la portadora, simplemente con la portadora de esta manera. Si yo multiplico este 3 de bits por esta señal de portadora, obtengo directamente esta señal, ¿sí? Entonces, el modulador es algo muy simple y muy fácil de implementar y, de hecho, muy económico. En cuanto al demodulador, el demodulador sincrónico que utilizábamos para ASK, lo que vamos a hacer es generar una portadora y, nuevamente, a esa portadora que tenemos, multiplicarla por la señal recibida. ¿Sí? Entonces, si nosotros conocemos el valor de portadora, que lo tendríamos que conocer si estamos recibiendo la señal, volvemos a generar localmente esa misma señal de portadora y la multiplicamos por la señal recibida. ¿Sí? De esa manera, obtenemos nuevamente, perdón, y si luego lo pasamos por un filtro para abajo, obtenemos nuevamente el 3 de bits originales. Por otro lado, también tenemos el detector de envolvente, que es el que vimos en AM, que constaba del diodito, el capacitor de resistencia que, por cargas y descargas, nos devuelve el envolvente de la señal. ¿Se acuerdan? ¿Sí? De memoria, ¿verdad? Bueno, si lo hubieran visto allí. Bien. Otra utilidad de ASK es que nosotros podríamos dividir el ancho de banda en 2 y, de esa manera, transmitir dos canales. Entonces, podríamos tener un canal origen y un canal respuesta. De esta manera, podemos transmitir en full duples, donde por un canal se transmite lo que la estación A le quiere enviar a la estación B, ¿sí? En este caso, vamos a dividir el ancho de banda en 2 y vamos a hacer que cada una de las modulaciones ocupe solamente la mitad del ancho de banda. ¿Sí? Esto se utiliza mucho para poder justamente transmitir en modo full duples. Uno de los problemas que nosotros podemos llegar a tener al modular en ASK es la interferencia de intersímbolos. ¿Sí? El espectro de las secuencias de pulsos responde a esta ecuación. Esa ecuación es lo que está dibujadito acá. Esa viborita que ustedes ven ahí. Hemos dicho que nosotros nos vamos a concentrar en la parte máxima de la potencia y vamos a trabajar solamente con esta potencia. ¿Sí? El efecto de un filtro pasa abajo sería recuperar solamente eso. ¿Pero qué pasa si yo transmito todos los pulsos? Yo no quiero filtrar el pulso y que quede una señal de diente de cierre. Yo quiero transmitir el pulso completo. Entonces estoy transmitiendo todos esos piquitos. ¿Sí? De la viborita, como les acabo de decir. Y eso de... Esas colitas me generan lo siguiente. Cada nivel de bit va a estar dañado por la descomposición de las colas creadas por los bits anteriores. Cada bit va a ir dejando una carga capacitiva que va a afectar al bit siguiente. Este 1 me genera una carga capacitiva, este 0 me generará una descarga, que está acá. Luego tengo otra carga, luego tengo otra descarga. Y si yo voy sumando los diferentes errores que me introduce la cola de cada una de esas cargas y descargas capacitivas, termino teniendo esto. Donde yo tengo acá dos 1s, un 0, un 1, dos 0s. ¿Sí? Fíjense que este 0, o este 0, por ejemplo, no es lo mismo que este 0. ¿Sí? Entonces, estos 0 están siendo afectados por las colas que van dejando los bits anteriores. ¿Sí? Debido a el efecto de los capacitores, de las diferentes capacidades parásicas que yo tengo en el circuito. Esto es lo que se conoce como interferencia intersímbolo. Porque el símbolo anterior me genera una interferencia con el símbolo siguiente, que puede dificultar la recuperación del mismo. ¿Sí? Para poder disminuir este efecto, es que utilizamos diferentes filtros que me permitan aumentar más la potencia en la zona de interés. Entonces, si yo a esto, a este espectro que es con el que hemos estado trabajando, o el espectro que se genera por una señal pulsante, la paso por un filtro elevado de coseno, que es este, fíjense que es lo que voy a obtener. Que la componente esta, que es la que lleva mayor potencia, se agrande más aún, mientras que todas estas componentes se achiquen. ¿Sí? Disminuye sobre todo. De esa manera, yo mejoro la potencia que se transmite, y disminuye los efectos de interferencia intersímbolo. ¿Entiendes? Entonces, antes de transmitir, se pasa normalmente a la señal, al tren de bits, es el tren de pulsos, por un filtro elevado de coseno, para mejorar la transmisión y disminuir este tipo de interferencias. Bien, otras características de ASK. ¿Por qué elevado? ¿Por qué el nombre de la señal? Desmantado. No sé. La verdad es que no sé. No sé de dónde saldrá el nombre coseno elevado. Te lo abrigo para la clase que viene. ¿De dónde sale el nombre? ¿Qué significa el nombre? Tiene que tener algún significado. Quiero creer. No creo que la persona que me inventó se llame elevado. ¿Qué es lo que se llama? Pero bueno, te lo abrigo para la clase que viene. Sí, me acuerdo. Bien. Actualmente, para ASK o para OCA, se utilizan frecuenties entre 315 MHz y 2,4 GHz. ¿Conocen algún ejemplo que se utilice ASK? ¿O ASK o OCA? Les aseguro que todo el tiempo lo usa. ¿Cómo? ¿Wi-Fi? No. ¿Wi-Fi, dicho? El infrarrojo del... ¿Conocen los? Ah. Si la vemos a la luz como una señal electromagnética que es la portadora, podría llegar a decirte que sí. Pero me parece medio rebuscada. Me parece mucho. Incluso los controles remoto infrarrojos también hacen una modulación. O sea, no sé si alguien sabe cómo funciona un control remoto. ¿Ve? Con que el infrarrojo. Pero si yo quiero transmitir estos bits, lo que el control remoto transmite no son exactamente esos bits, sino una señal portadora de 38 KHz. Así. Entonces, ahí sí hay una modulación ASK o OCA a 38 KHz. Y además está la luz. Entonces, sí, es verdad. Sí se utiliza ASK o OCA en el control remoto. Eso siempre está a 38 KHz. En el control remoto estamos hablando infrarrojos. Si usted agarra un fotodiodo, una resistencia, un osciloscopio, y agarra cualquier control remoto y lo apunta. No es un experimento de física nuclear. Es un fotodiodo, una resistencia, una fuente de alimentación, una pila y un osciloscopio conectado. Van a recuperar exactamente esto. Y podrían llegar a ver el código que transmite para cada una de las direcciones del control remoto. ¿Alguna otra explicación que se les ocurra? ¿Alguna auto? Los autos suelen usar ASK o PSK. Pero, se utiliza el ASK o OCA en los portones eléctricos. Los portones eléctricos utilizan en su gran mayoría ASK. ¿Sí? Y no se olviden los modulitos de RF para Arduino, que utilizan ASK o OCA y transmiten a 433 MHz. Están dentro de esta barba. ¿Sí? Bueno, esos modulitos son los que llevan casi todo el portón eléctrico que yo he visto. Uno de esas me tiene un módulo de esos. O sea, es lo más vulnerable que existe. Y la gente lo usa para el control, para el portón de su casa. Pero bueno, creo que tiene 1000 bits para la codificación. O sea que hay 1024 posibilidades. Vos vas con el control de los modulitos de tu casa, por la calle así, en menos de 3 cuadras, tenés que abrir un portón. No hay muchas posibilidades. No son 64 bits de palabra, digamos, a veces son menos. Sí, a veces son menos. Porque hay algunos fabricantes que dicen, bueno, estos dos siempre van a estar en cero para mí. Y le quedan ocho. Entonces, uno puede instalar 256 portones. Mentira. Instala por semana ese portón. Pero bueno. Es bastante vulnerable el tema. Me preocupa mucho que no utilice un sistema un poco más seguro. Pero para los portones se utiliza normalmente eso. ¿Sí? Se utiliza un encoder. No es que por software le cambien la combinación, sino que literalmente tienen los botoncitos de switch y con eso definen la combinación y listo. Por eso es que cuando va el tipo a programar el control remoto, abre o le pide otro control, o abre el coso, ve los switch, ajusta los del control igual, anda listo. Se va. ¿Sí? Bien. La velocidad de transferencia normalmente para SK está en alrededor de los 2 megabits por segundo, posee un bajo consumo de energía. ¿Sí? Posee un bajo costo de implementación. Las modulaciones de modulación son bastante económicas y accesibles. De hecho, tienen un modulito. Eso que, no tengo idea, no nos costaron ahora, pero costaban unos 2 dólares, creo, el extranjero y el receptor. Quizá te hablamos donde era, pero eran bastante económicos. Y los usos más comunes son para comunicaciones, para automatismos caseros o industriales, botones. Me imagino que los industriales tienen un nivel de seguridad más grande. Y para control de portones o cerró duras a distancia. ¿Sí? Son las aplicaciones que más se suele utilizar para SK. Bien. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos más de un bit? Si queremos transmitir 2, 3 o n bits con la modulación SK. Bueno, vamos a mejorar la tasa de transferencia al utilizar más 2 niveles de amplitud. ¿Por qué? Si yo transmito 4 símbolos, la frecuencia de la señal que origina esto sigue siendo la misma. Sin embargo, yo puedo transmitir el doble de bits por segundo. O sea, la frecuencia portadora, el espectro potencia, sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces, utilizando el mismo enche de banda, yo puedo transmitir el doble de cantidad de bits, si transmito, el doble de velocidad de bits, si transmito 4 niveles de tensión distintos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Si yo tengo la siguiente información, agrupo de a 2 bits, para formar, por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Y eso, diferentes niveles, me permite generar diferentes niveles de amplitud. Como el resultado sigue siendo una señal de ASK, ¿sí? Y lo que importa es la velocidad de modulación, para definir el ancho de banda, el ancho de banda sigue siendo el mismo. Pero yo ahora, comparando esta señal, que tiene tan solo 4 transiciones, transmito 8 bits. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ok. Adelante. ¿Cuál es mejor que lo hubiera terminado? Como 8. Les recuerdo. 9. ¿Ese es quieto, si no puedo contar? ¿Ese es mejor que lo hubiera terminado? ¿Ese es mejor que lo hubiera terminado? Sí. ¿Ese es mejor que lo hubiera terminado? 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 Gracias.